En una bella historia de Cherish Eddard, cuando un hombre ama a una mujer, yo te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que un muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Después de haber cruzado cuatro palabras con la familia Britter, lo dejaba para que puedan hablar con su hija. En los pasillos del hospital se encontró con su hermano. Intentó decirle en dónde estaba Candy, pero este le contestó de mala manera. Lo que más le había dolido fue su última expresión antes de verlo entrar en la habitación de una tal Susana Marlow. Si tanto te preocupa, ¿por qué no te quedas con ella? Será tonto mi hermano. ¿Cómo se le ocurre decirme eso? Si realmente supiera lo que siento por ella. Dilo que soy capaz, no diría semejantes andeses. Ash, Terry eres un idiota. Quisiera darte unos guantazos por hacer llorar a Candy. Después de que le dieron de alta la rubia, intentó mantener un poco las distancias. Su hermano no llegaba a dormir a casa y sabía que tampoco visitaba a su novia, por lo que después de darle tantas vueltas decidió ir a verla. Cuando se sentó frente a ella se dio cuenta de que su estado era peor de cuando estaba en el hospital, sin duda todo esto estaba destruyendo, le ofreció su ayuda. Su hombro, la amistad, su amor en secreto. Candy le pidió algo insólito, mas no se pudo negar y se fueron los dos a los juzgados. Lo que descubrió le hizo entender muy bien lo que estaba pasando. Menuda suerte la suya, mira que toparse con su hermano a la salida del edificio, si no es porque lleva a la rubia en brazos, le habría dado un puñetazo con mucha gana. Terry se sorprendió por la escena ante sí, pero en fracción del segundo volvió a su máscara. ¿De indiferencia o era de desprecio? ¿Qué haces aquí, Albert? ¿Tú qué crees, Terry? Ahora si nos disculpas. No pensaba darle explicaciones, pues. De lo que... Bueno, de lo que había hecho cuando ya estaba nuevamente en la privacidad del coche, decidió darle su apoyo a ella, quien aún no había cambiado su cara de asombro. Candy, la verdad, no te sabría decir qué es lo que ha estado pasando por la cabeza al tonto de mi hermano. La voz de ella se dejó oír con un toque de amargura. Je, no eres el único, Albert. Yo también me siento engañada. Quizás esta no era la mejor manera de enterarse de las cosas. Pero ¿sabes que en estos momentos él se estará enterando que ahora eres su cuñada? Me tiene muy sin cuidado, Albert. Él es un... Terry me mintió. Me dijo que me amaba y no era verdad. Simplemente fue así. Una distracción para él. Él te mintió. Pon cuidado, pequeña. Él te mintió. Él te dijo que te amaba y no era verdad. Él te mintió. ¿Piensas seguir adelante con todo esto? Sí, no. Shh, ah, shh. No lo sé, Albert. ¿No preferirías hablar con él para aclarar las cosas? ¿Acaso no lo has visto? Sus ojos parecían los de un basilisco por poco y... Hecha espumarajo por la boca de la rabia que le dio al verme en tus brazos. Por esa misma razón. Si tanto le afectó es porque siente algo por ti. Lo que siente desprecio, Albert. Porque creo... Él cree que yo quise lastimar a la madre de su hijo. Cuando fue ella quien provocó mi accidente. Cuando el rubio escuchó la última frase no pudo evitar dar un frenazo y ver con cara de incredulidad a su acompañante. Tu hermano va a tener un hijo con una tal Susana. Las imágenes corrieron a toda pastilla ante sus ojos recordando el nombre que aparecía en la placa de la habitación donde vio entrar a Terry días atrás. Marlow, ¿cómo dices? Esa mujer se llama Susana Marlow, ahora entiendo. Candy lo observa como se pierde en sus pensamientos y espera que le comparta algo. Llegaron finalmente a su casa y la dejó en el porche. La rubia le agradeció por haberla acompañado y ese se retira nuevamente. Después de una larga noche en el hospital trabajando decide ir donde sus padres. Cuando llegó a la casa Terry salió de esta para recibirlo con un puñetazo en toda la cara. ¿Cómo pudiste? Candy y tú me habéis visto la cara. ¿Te has atrevido a levantarme la mano? Decía el rubio mientras deslizaba su dedo donde hacía... Donde él recibió el golpe. Sentía que la piel le arde, pero de las ganas por desquitarse se supone que tú eras mi hermano, pero a mis espaldas te entendías con Candy. ¿De dónde sacas esa estupidez? No quieras jugar conmigo, Albert. Ya me enteré de que esa mujer es tu esposa. ¿Te atreves a reprocharme que ella es mi mujer cuando tú acabas de tener una hija con su... Tú acabas de tener una hija con Susana Marlow? Por un momento el castaño se quedó sin palabras. No sabía cómo enfrentar eso. Los reprochos cargados de amargura se hacían. Llamó la atención de más de un vecino y sus padres. ¿Bensabas que nunca nos daríamos cuenta? ¿Eres tú quien nos ha querido ver la cara de estúpidos a todos, principalmente a Candy? ¿Te atreviste a meterte con ella cuando habías dejado a otra freñada en Londres? ¿Y ahora te haces el ofendido? Lo siento, Terry, pero estás completamente equivocado. Candy no está sola. Y no voy a permitir que le hagas más daño. Suficiente la vez ha causado a los dos. Más te vale más que mantengas alejado de ella. Si no quieres que te parta esa cara. Me va a olvidar... Se me va a olvidar que eres mi hermano. Te voy a reventar a trompadas, pequeño. Tú a mí no me prohíbes nada, infeliz. Llevado por la furia, se abraza sobre el rubio con ganas de desfogarse. Cuando en eso su padre los detiene. Fueron conscientes de las lágrimas de su madre. Se soltaron de mala gana. ¿Se puede saber qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están peleando ustedes dos? Por nada, papá. Simplemente es Albert quien no sabe estar sin meterse en la vida de los demás. Es a ti quien le encanta joder a los demás. Sus miradas se desafían. Richard tiene una palma en cada pecho procurando distancia. Siente claramente la tensión en ellos en ir en contra del otro. Basta. Dejen de pelear ahora mismo. Parece que no fueron hermanos tratándose de esta manera. Los hermanos no se roban a las novias. Pues los hermanos no ocultan a la familia que tienen un hijo con una mujer mientras finge un noviazgo con otra. ¿Un hijo? ¿Quién tiene un hijo? La voz de su madre hizo finalmente que le diera la espalda a Albert para enfrentarla. Terry de que está hablando tu hermano. Hace dos días Susana dio a luz a Bonnie. Eleanor se cruzó la cara con una bofetada. En fracción de segundos pude imaginar la razón por la que ellos peleaban. Me voy a casar con ella por mi hija, pero solo por eso no pienso dejarla sola con esto, sino que me haré responsable. Como había cambiado las cosas gracias a la llegada de esa mujer y no solo trastocaría la vida de todos con su presencia. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción. When a man loves a woman. Después de darle vueltas al asunto decidió que era lo mejor. La relación con su hermano es escasa, casi nula. Está buscando una casa donde irse a vivir cuando le den de alta a su hija. Trabajará y estudiará a la vez por poder mantener a su familia. Su madre ha ido un par de veces a conocer a su nieta. Pero algo en su forma de referirse a Susana le da a entender que no le termina de aceptar como nuera. Ya se había hecho la idea de Candy, por lo que sería muy difícil sacarla tan fácilmente de eso para la nueva realidad. Está esperando respuestas sobre un posgrado que ha solicitado hacer en España. Si no sale siempre, tiene la opción de ir a Suiza o Noruega. Ha visitado un par de veces a su amiga, quien está acompañada de Marisol y Sofía. Mientras están consternadas con todo lo que estaba pasando, pero de algo está seguro. Le ayudaría con lo que pudiera. ¿Cómo te encuentras, Candy? Bien, Albert, no te preocupes. Lo siento. Me cuesta creerte. Cada vez estás más ojerosa. Te veo marchita. Bueno, supongo que es lo que pasa cuando descubres que han jugado contigo. Candy y yo... El rubio la toma de las manos y la mira fijamente a los ojos. Dame una oportunidad de hacerte feliz. Llevarte lejos de todo lo que te recuerda a Terry. Y ofrecerte una nueva vida. Albert, yo... No. Quizás nunca te has dado cuenta, pero yo te quiero y te quiero bien. No me importa lo que haya pasado con mi hermano. Yo simplemente quiero... No, Albert. Lo interrumpió la rubia. Le dolía escuchar esas palabras. Por favor, no sigas. Debes entender que no puedo verte de otra manera. Para mí solo eres mi amigo. Por favor, no estropece esto con una confesión que no puedo corresponder. Esas palabras lo entristecieron. Entiendo. Pero aún así déjame cuidar de ti. No quiero que esa mujer te vuelva a hacer daño. Eso sí que no me lo perdonaría. Albert, yo... Yo no puedo aceptar eso. Tranquila. Entiendo que no quieres nada ahora, quizás en un futuro, pero yo puedo cuidar de ti y sé que te quedarás aquí. Ven conmigo. Intenta salir adelante en otro país. Empezar de cero. De seguro eso te vendrá mucho mejor que estar llorando por cada pared. La desgracia de Terry. ¿Cómo que me voy a ir así contigo, como si nada? No te preocupes, según mis padres. Gracias, salvo casas de mi hermano, tú y yo estamos casados. Te puedo hablar con tus padres para explicarles la verdad y simplemente lo hago para ayudarte. Esto es tan precipitado, no puedo decirte algo que quizás quieres oír y yo no estoy preparada para decirlo. Tienes dos días para pensarlo, Candy. Porque en unas semanas salgo de viaje y quisiera que vinieras conmigo. Déjame consultarlo con la almohada. Ok, en dos días vendré. En ese tiempo parecía correr más lento que un caracol. Las maletas estaban hechas y los billetes los tenía en la mano. Había hablado anteriormente con una antigua compañera de instituto, Annie Breeder, comiéndole. Le comentó que pensaría ir a estudiar a España y que esperaba poder saludarla, pero después de lo ocurrido con su hermano y plantearse que la rubia lo acompañara para que cuando Susana dejara el hospital no tuviese posibilidades de acercarse a ella. Le dijo Annie que le ayudaría a buscar un piso en la ciudad donde vive Barcelona. Si Candy lo había rechazado como pareja, al menos la cuidaría. De seguro, si estaba cerca de su hermana, podrían estrechar lazos y ayudarse la una a la otra. Cuando se llegó el día, los nervios estaban a flor de piel. No sabía qué haría. Si decidí a no acompañarlo, era algo lo que no se había preparado. Está bien, Albert. He decidido viajar contigo. ¿De verdad? Sí, he hablado con las chicas y me han hecho ver que seguir aquí me está destruyendo. Quiero intentarlo. Empezar de cero, dejar atrás todo esto. Todo lo que significa ser Candy hasta ahora. Entiendo. Sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras. Te lo agradezco mucho, Albert. No es nada pequeña. Tres días después, los dos tomaban un vuelo rumbo a España. Las emociones desfilaban una tras otra con la firme decisión de dejar todo atrás. No es fácil empezar de cero. No es sencillo olvidar. Los te quiero. Más teniendo en cuenta que la persona a tu lado correspondiente corresponde de diferente manera a tus sentimientos. El piso que había seguido Annie era acogedor. Un ático de dos habitaciones, los vecinos son muy tranquilos. Y la dominicana que vive al lado es muy amigable y bastante sociable. Candy ha hecho buenas amigas desde un principio. Por lo que a las dos semanas de convivir en Barcelona, Albert le da una noticia inesperada para la rubia. ¿Qué me estás contando? Tranquila, Candy. Valencia solo está un par de horas. Pensé que tú eres aquí y no en otra ciudad. Estamos aquí para que estés con tu hermana. Además siento que entre los dos hay cierta tensión. ¿Temes que te vuelva a confesar mis sentimientos? Ella solo baja la mirada y se siente un libro abierto ante él. No temas, Candy. Sé que de momento no estás para eso. No estás preparada y no quiero presionarte. Si algún día llega a pasar algo entre nosotros, pasará. Seré paciente. Así que no te preocupes. Simplemente soy tu amigo. Gracias. De verdad que te lo agradezco mucho. Pues entonces sonríe. Vuelve a brillar como solo tú sabes hacerlo. Lo intentaré. Muy bien, pequeña. Voy a descansar. Que mañana debo madrugar. Cuídate mucho, por favor. Le dan un último abrazo antes de que el rubio se levante. Ambos se sienten aliviados. Y con más confianza por hablar entre ellos.